Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esto que llamamos la conversa futbolera aquí en Fútbol en Línea, un rato, conectados todos los lunes a las ocho y treinta de la noche hora de Caracas, Venezuela, aquí en Fútbol en Línea, mi nombre Armando Naranjo, mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos, la cuenta de este programa, arroba fútbol en línea, nuestra cuenta en Instagram, arroba fútbol en línea punto TV y nuestra página fútbol en línea punto com. Estamos en vivo una vez más aquí reunidos en este espacio que hemos construido y que estamos construyendo en una comunidad que ya alcanzó los seis mil suscriptores y de lo cual tengo que estar sumamente agradecidos por creer en el producto, por apoyarlo, por conectarse, por compartirlo, por estar pendientes de las ediciones, aunque estas últimas alejadas un poco a nuestro gran centro de interés como puede ser la vinotinto del fútbol venezolano, pero bueno, es el fútbol que se está moviendo y también hay interés de algunos en escuchar o en compartir opiniones acerca de las últimas semanas, sobre todo de esta última recta de Champions League. Hoy nos vamos a dedicar, ya vieron, vieron los los temas que tenemos para hoy a partir de, a pesar de, a pesar no, adicional a cualquiera de los temas que por que como siempre ustedes pueden proponer, disculpen, a través de el chat del programa, que es el chat en vivo, a través de nuestro canal en YouTube. Saludos a aquellos que nos escuchan en las dos FM que vamos a identificar en Caracas, Venezuela, donde, en Caracas, no, por favor, en Táchira y en Barinas, porque estamos en Táchira a través de la Super Deportiva, 88.1 FM para San Cristóbal y el resto del estado Táchira, y por supuesto, también a través de la Tropirumba, 89.7 FM en Barinas. Así que, bueno, damos una revisión violenta de aquellos que ya se han conectado, de que están saludando desde antes, incluso de salir al aire, y comenzamos a conversar sobre el tema principal de hoy, que creo que tiene mucha tela que cortar, y por ahí les voy a explicar por qué. Vamos a ver, tenemos aquí, vamos a chequear que todo esté bien, a manera de transmisión, que no haya salto, muy bien, sigamos entonces. Le vamos a dar la bienvenida a Víctor Cabeza, Jan Olivo, Alexander Uno, Jorge Pérez, Oscar Soto, algunos que ya están comentando, preguntando, y haciendo algunas consultas sobre eso, es uno de los temas que tengo, digamos, digamos de backup, eso que estás preguntando, Jorge Pérez, ya vamos con eso. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Bueno, no, vamos a introducir de una vez el tema, y después los leemos para arrancar de una vez, para aquellos que no se conecten con el programa en live, puedan también tener una conexión de una vez con lo que vamos a conversar en este programa. El programa de hoy los he citado para hablar de algo que genera, yo no sé, algunas ronchas en algunos y otros que bueno, que digamos que piensan similar a lo que yo les voy a proponer, y ustedes son libres lógicamente de expresar su opinión a profundidad por encima o simplemente lo que quieran. También lo pueden hacer, estamos tratando de hacer la conexión con una opción nueva, pero no la voy a decir en vivo porque estamos teniendo algunos problemitas de conexión extraños. Así que bueno, vamos a introducir el tema de hoy. Yo les quiero y les planteaba en en la invitación del programa algo que se discute y que se discute de vez en cuando y que es pertinente hacerlo en este momento cuando estamos viendo algunas cosas en el fútbol venezolano que nos siguen haciendo ruido. Y es que hay gente que sigue afirmando que en el fútbol venezolano las cosas se hacen bien, que las cosas se están haciendo bien. Y hay dirigentes que piensan e insisten y dicen y defienden que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo bien. Bueno, algunas cosas sí se hacen bien, pero no podemos decir que las cosas en general se hacen bien. Cuando tenemos un equipo como el Lala Fútbol Club, que les debe a sus jugadores por más de un año. Cuando tenemos que una federación le otorga licencia de clubes a equipos que no están al día. Cuando tenemos un Mineros que se ha dicho posiblemente no participe en el torneo corto que supuestamente están montando entre federación y propietarios y gerentes de clubes. Cuando vemos el estado de las canchas, cuando vemos todo lo que hemos estado viendo, cuando vemos el manejo del fútbol menor, cuando vemos el manejo con algunos manejos con el fútbol femenino, que ha mejorado. No podemos decir que se están haciendo las cosas bien. Cuando somos el último país, el único país en el continente de Conmebol, en el continente suramericano, que no ha ido a un mundial en su historia, no quiere decir, no parece que estemos haciendo las cosas también. Cuando tenemos un torneo que no compite en copas internacionales, que sale a pelear en libertadores y suramericanos y no pasa de octavos de final, y el récord es llegar a cuartos de final, no es que estamos haciendo las cosas bien. Una de las cosas que yo he dicho en algunos programas y lo he mantenido desde hace mucho tiempo, es que menos mal que no hemos ido a un mundial, porque a pesar de que un mundial pudiera parecer un trampolín para que el fútbol se exponga más y pudiera potenciar a lo mejor más mediáticamente el fútbol y de ahí apreciar más inversiones y todo esto, que son a veces las consecuencias positivas de ir a un mundial, yo creo que ir a un, haber ido a un mundial previamente nos hubiera supuesto al fútbol venezolano y a la dirigencia, o a cierta parte de la dirigencia del fútbol venezolano, hubiera supuesto hacerles pensar que están haciendo las cosas bien y que ya todo está hecho. Y yo creo que precisamente no haber ido al mundial, aunque queremos ver a la vino tinto todos en el mundial, da por lo menos ese beneficio si podemos rescatar algo bueno de no haber ido a ningún mundial. Y es que dice de en qué nivel estamos y por qué estamos así y hay que revisar por qué no se ha ido el mundial. Y es un tema de estructura, es un tema de estructura, porque si bien es cierto, los entrenadores han progresado muchísimo y tenemos entrenadores de muy buen nivel, los jugadores ni hablar cómo han logrado progresar. Se ve mucho la diferencia entre los y cada vez más entre los jugadores que son convocables a la vino tinto y el resto del fútbol local, inclusive hasta en lo físico y en lo táctico ni hablar. Por eso es que en uno de los programas que yo mencionaba mencionaba, hablaba de Jefferson Soteldo, planteó la la tesis de que es necesario que Soteldo dé rápido el paso, el salto a Europa para reforzar más aún su formación táctica, porque en el fútbol brasilero va a llegar a un tope que no puede, que está por debajo del nivel que yo creo que puede llegar. Pero bueno, les planteo el problema, les planteo la hipótesis, les planteo mi idea y les planteo lo que yo pienso y con todo gusto vamos a leer sus comentarios, sus mensajes y hacemos un poco esta conversa futbolera con lo que ustedes tengan a bien decir. Víctor primero, buenas noches muchachos, saludos a Armando, bienvenidos, Jorge Pérez, saludos y abrazos como siempre desde Quito, mister naranjo, excelente. Jan Olivo, señores, quiero comenzar preguntando por el rumor que se está dando de la posible salida de Tomás Rincón del Torino y para dónde iría. Oye Jan, no he leído lo suficiente sobre eso, así que no me voy a, no me voy a sumar a rumores, ¿no? Pero si Tomás Rincón tiene ofertas a un equipo superior donde no es que le garanticen minutos, sino donde realmente tenga un espacio para competir y ser titular, mira, no está mal. La zona de confort siempre hay que romperla y yo creo que Tomás Rincón todavía puede aspirar a otras cosas, a menos que el Torino sea el que no esté contando con él. Eso habría que revisarlo bien. Los leo, los leo y comentamos a los que tengan más información porque yo francamente no he leído mucho sobre el tema del Rincón. Saludos Naranjo desde Barranquilla, Óscar Soto, bienvenido Óscar. Jorge Pérez, ¿qué opinas de la situación de Rondón? Preocupa su futuro allí en China y ¿qué piensas? ¿Qué pasará con Juan Pi? Ya hoy se hizo oficial que sale del Bálaga, pero ¿para dónde? Ojalá un equipo de primera lo rescate. Par de buenos puntos, Jorge. Sí, son dos puntos que preocupan. Bueno, Rondón, mientras la rompa en China, a mí no me preocuparía tanto. Los jugadores que la rompen en China salen y salen muy bien. Recuerden el caso este del jugador este que siempre se me olvida el nombre, que estando en China fue a Barcelona, en Barcelona la rompió y regresó a China. Ojo, este... El problema es que Rondón no haga goles ahí y se vaya perdiendo en China. Él no está en un gran equipo, de hecho el equipo está dando tropezones, pero yo creo que mientras esté marcando goles, mientras marque goles, no hay mucho de qué preocuparse, salvo que la preocupación básica de que, bueno, de que esté una liga de ese nivel. Que muchos dicen, mejor se hubiera ido a la MLS. Mira, sí, posiblemente sí, pero es que ahí fue donde le ofrecieron el dinero. Entonces, es una cosa difícil. Yo creo que la situación de él pasa por lo que él pueda dar, lo que él se prepara y la racha que consiga de goles. En la medida que él la reviente y la vaya reventando, es posible que o salga de ahí, posiblemente, recuerden que ya Rondón no es un tipo que está en progresión, o, bueno, simplemente destaque en esa liga y llegue en buenas condiciones para el avionotinto, que también nos interesa muchísimo, por su aporte de goles de cara a las eliminatorias y la posible clasificación a Qatar. Sobre Juanpi, sí lo veo grave, ¿ves? Porque, no sé si saben, pero el Málaga, con unos problemas graves financieros, ha despedido a toda la plantilla. No es que sacaron a Juanpi, es que han despedido a toda la plantilla. Hay una revolución bien fea con ese equipo y no se sabe qué va a pasar, pero bueno, quedan todos estos jugadores a la buena de Dios. Ahora, ¿qué pueden hacer los representantes? Yo creo que pueden conseguirlo un equipo en primera a Juanpi Añor. Juanpi tiene cómo mantenerse en primera, pero como este mercado está tan complicado por las, lo corto de la pretemporada, el doce de septiembre empieza la liga española. Entonces, hay que ver qué mercado puede agarrar a Juanpi y ahí dependerá de la velocidad con la que se puedan mover sus representantes. Me preocupa mucho, Juanpi, que se quede sin equipo, me preocupa muchísimo, sobre todo por el tema vino tinto, yo creo que eso es uno de los valores que tiene que estar en convocatoria, pero si no tiene equipo y no juega, difícilmente pueda estar, sobre todo si las eliminatorias se confirman para octubre, cosa que podemos hablar más más adelante sobre eso. Es un tema bien bien complicado lo de lo de Juanpi Añor. Se sigue conectando gente, siguen saludando, vamos a ver qué nos dice aquí Moisés Blanco. Epale mi pana, saludo desde Yactivo, desde el sur de Brasil, y bueno, ahora Chancellor le hará compañía a Tomás Rincón en Torino. Sí señor, ese fichaje no lo comentamos en nuestras redes, pero sí, Chancellor está ahí. Buena, buena opción para Chancellor para seguir creciendo, creo que una muy buena oportunidad y esto le va a ser un buen, un bien tremendo a la vino tinto. Realmente los grandes, dice Oscar Soto, equipo de Europa dejará realmente jugar en eliminatorias, se anima de 90% de los jugadores, es verdad que Argentina y Brasil le agrada más la eliminatoria corta en dos grupos. Mira, dijiste un montón de cosas y entendí lo último. Les puede convenir, pero que les agrade más o menos, no lo sé. Habría que balancear qué les interesa más, si jugar más partidos o recibir más dinero. Esta eliminatoria con Mebol, mientras más larga sea, más negocio es. Entonces, vamos a ver, por ahora las eliminatorias siguen con el mismo calendario en cantidad de partidos y formato. Si empieza en Portugal así, o en Suramérica, que no creo que empiece en Suramérica y lo hagan, y lo hagan en Portugal, donde quiera que lo hagan, el formato se va a mantener y si arranca así, va a ser muy difícil que el formato lo cambien. Así que liguemos que arranque, donde sea que arranque, que arranque de esta forma como está planteado. Recuerden que para mediados de octubre está la fecha para el arranque de las eliminatorias. Hay un programa que tengo listo para subir sobre este tema, posiblemente lo subamos mañana, que tiene que ver con el arranque de Libertadores y con el arranque de la Conmebol, la situación de Suramérica, la situación de los países y especialmente un país como Venezuela, cómo puede recibir de local en Libertadores y en partidos eliminatorios, tanto a los que vengan a jugar o que los que vayan a jugar contra contra el Caracas y contra Estudiantes y los que vayan a jugar contra el Abinotinto en Solopatrio. Así que pendientes de ese programa que se va a publicar pues muy posiblemente para mañana. Víctor Cabeza nos dice, jugadores del fútbol venezolano están pasando trabajo ya que el fútbol aún no se reanuda. Eso es uno de los temas complicados en este momento del fútbol venezolano y que refleja el mal manejo, aunque lógicamente sea una consecuencia directa de lo que está pasando con la situación global. Pero si tú tienes un compromiso, hermano, con un empleado tú tienes que pagarle. Tú puedes hacer algún tipo de negociación, puedes tratar de hacer algo, prebájame aquí, te pago más. Puedes negociar porque tu situación también puede ser difícil, pero hermano no puedes hacerle lo que le hace a los del LALA, no puedes hacer lo que estás haciendo con Minero. O sea, ves, ahí entramos lo que por lo que está citando Oscar, ahí entramos entonces a los que dicen y defienden que en el fútbol venezolano las cosas se están haciendo bien. No se están haciendo bien y hay que aceptarlo y en la medida que lo aceptemos podemos decir podremos trabajar en los errores, pero si decimos no, que en el fútbol venezolano se están haciendo las cosas bien, que hay que ver lo positivo, porque lo negativo, no sé qué, que no sean tan negativos. No es ser negativos, hermano, no es ser realistas. Lo positivo se aplaude, pero también vamos a estar claros, lo positivo no puede tomarse como positivo que se hagan las cosas mínimas que se deben hacer. Por ejemplo, cumplir un contrato no es de destacar, es lo normal. Destacar es que les paguen más, que les aumenten, que les otorguen condiciones especiales, que haya unas mejorías sobre otras cosas, que cuando tú compares el fútbol venezolano con otras cosas sea superior. Esas son las cosas positivas a destacar. Pero lo normal, lo convencional, el deber ser. Mira, tú haces tu trabajo y bien, te pagan todos los fines, todas las quincenas, pero tampoco puedes estar quedándote en la visión esa positiva para esconder lo negativo. Entonces, yo creo que sí tenemos que defender el fútbol venezolano. Claro que hay que defenderlo, pero criticar las cosas que se hagan mal no es precisamente no defenderlo, es precisamente defender el fútbol venezolano. Entonces, hay manejos ahí y hay gente que, de manera ingenua, de manera, porque tienen un buen corazón, caen en esto y consideran que sí, no, bueno, hay que resaltar lo positivo y tal. Entonces, hay que manejar lo positivo dentro de ciertos parámetros, es mi opinión. Épale, mi pana, saludos desde Jack Tivo, nos dice Moisés Blanco, desde el sur de Brasil, y bueno, ahora Chancellor, me parezco, estoy leyendo repetido, Moisés. Víctor Cabeza, jugador del fútbol venezolano, están pasando trabajo, ya lo leí, Jorge Pérez, lo triste, ahora que vivo a cinco minutos de la atahualpa de Quito y cambiaron la sede de la selección ecuatoriana al estadio de la liga de Quito y peor suena que se muevan las eliminatorias a Europa. Bueno, Jorge, pero no importa que lo tengas a cinco minutos, porque si fuese ahí, a ese estadio que tienes en cinco minutos de tu casa, no ibas a poder ver los partidos, porque la eliminatoria suramericana va a ser a puerta cerrada en Portugal o en Sudamérica, sobre todo si es en Sudamérica. Definitivamente hay que aceptar las condiciones que tenemos en nuestro fútbol, dice Alexander Uno, y no tapar el sol con un dedo. El ir a un mundial no nos descalifica de esta horrorosa situación. Es correcto, disculpen, es correcto, Alexander, y si vamos al mundial y las cosas siguen como están, hay que seguir señalando, porque eso no quiere decir que ir al mundial resulta de las cosas malas que tenemos en casa. Iván Lotrillo, maestro, buenas noches, inconveniente para conectarme, ah, ya disfrutando el programa, excelente, Iván, lo bienvenido. Elber Armas, lo que suena es que Rincón pueda regresar al Yenoa. Bueno, ahí le fue muy bien, lo que, ahí le fue muy bien, Elber. Jorge Pérez, una lástima que la mejor época de jugadores y técnicos para el vino tinto vaya al mismo tiempo de la peor época de dirigente de la Federación Venezolana de Fútbol, dice Jorge Pérez. Si hubiera seriedad con esta generación y se avarece, vamos a catar. Fíjate, Jorge, yo no sé si es la peor. Lo que pasa es que los otros hacían las cosas de manera distinta y es que tampoco han sido los otros, son los mismos. Lo que pasa es que son algunos elementos o ingredientes nuevos que también hacen más escándalos. Yo creo que la habilidad de la época de Esquivel era distinta y ahora el nivel de descaro es otro. Entonces, el manejo básicamente es igual, pero ahora como que se saben más las cosas porque como que no las enmascaran un poquito. Pero bueno, sí, el fútbol definitivamente coincido contigo, Jorge, en que el futbolista y el entrenador venezolano y cierta parte de los árbitros, que también hay que señalarlos y y algunos directivos, están por encima de gran parte de la dirigencia que son las que le meten el freno al fútbol venezolano. César Pérez, si el fútbol quiere evolucionar como estructura y negocio, que aprenda de la LBBP, se refiere a la Liga de Béisbol Profesional o la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Mira, sí y no, porque esa liga está cayendo en lo mismo. Hay una cosa que del béisbol no se dice. Si bien es cierto que el béisbol es mucho mejor organizado y como espectáculo está mucho mejor montado, no vamos a entrar que si el béisbol se juega en cuatro meses, tres meses, es otro tema. Condiciones de torneo. Si el fútbol venezolano jugara tres meses, sería seguramente igual. Bueno, quién sabe. Lo que sí quiero referirme es que el béisbol son los eternos subsidiados. ¿Por qué el béisbol no va a salir? Porque este año no hay dólares preferenciales. Pero pregúntenle a los equipos venezolanos y ahí sí les tira una lanza a los equipos del fútbol profesional venezolano. ¿Desde cuándo ellos están a puro pulmón saliendo todos los años a jugar hasta forzadamente? Entonces el béisbol, que ha sido un consentido, este año no tiene plata y no quieren ponerla. Y claro, la condición está muy difícil para que haya show béisbolero, pero ese es el problema o esa es la gran diferencia, que el chorrito de dólares que recibía el béisbol, este año parece que no es posible. El año pasado creo que les bajaron ocho millones, si a lo mejor me equivoco en la cifra, pero con eso salió el béisbol. En el fútbol no está sucediendo eso hace mucho rato. Elber Armas dice, ya que se movieron todos los mensajes, Paulinho, Ferreira Carrasco y Axel Witzel han regresado a Europa luego de estar en China, aunque Paulinho regresó, la cuestión si él quiere salir de ahí. Es verdad, creo que con los dólares, la edad y la comodidad que tiene ahí está difícil que salga. Jorge Pérez, el tema que Rondón va de último en su grupo de liga, eso es preocupante, una lástima, no se concretó su regreso a Newcastle, más con este nuevo proyecto millonario. Bueno, porque no están dispuestos a pagar lo que lo que vale o lo que pide Rondón. Es un tema bien difícil y en este caso sacárselo a los chinos hubiese sido a lo mejor también algo cuesta arriba en 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 dinero. Iván Lotrillo, la Federación le hace un comunicado para agilizar procedimientos para nombramiento de presidente y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Así es, Iván, la Federación es una cosa bien curiosa porque la Federación por un lado aparece pidiéndole unas recomendaciones a la FIFA cuando la FIFA más bien les está diciendo mira, tienen que hacer esto, pero la Federación está pidiendo un poquito cacao porque saben que están, tienen este problema que arrastran, pero también tienen el problema de que no hayan cómo hacer para armar. Yo tengo un mensaje acá que me gustaría, bueno, no tengo cómo leerlo ahora, de una fuente que me me confirma que la Federación lo que están es tratando o estarían tratando, vamos a inferirlo, de ganar tiempo para poder armar sus planchas y con su plancha ir y seguir resguardando lo que ya tienen. Entonces no crean, no esperemos que con las con estas nuevas elecciones que van a llamar la Federación va a haber un cambio sustancial en en la Federación. Va a ser la misma gente con algunos nombres distintos, pero lamentablemente esto muy probablemente no cambie. Es lo más seguro a menos que aparezca algún outsider con algún peso, con alguna fuerza y también arrastre a esa gran agrupación de gente que todavía sigue apoyando. Aparte de que los estatutos para este tema en la Federación han cambiado muchísimo, se han ajustado de acuerdo a ciertos intereses y es mucho más difícil competir para entrar. Pudiéramos hacer un programa exclusivamente sobre eso, pero inclusive para este tema es posible que invite a alguien que tiene mucho peso de opinión en este sentido y voy a ver si lo, no sé si lo programe para el lunes o en entre semana hagamos un live sobre esto. Alexander 1, Armando, que salen de la situación actual de Rosales. Por ahora nada hermanos, por ahora nada. Moisés Blanco, mi pana, ya Faríñez le dieron oficial el número treinta detrás de su espalda. Sí señor, Faríñez no debutó ayer, debutó Lenz, ayer no jugó, perdió dos a uno, pero no jugó. Está ahí, en cualquier momento le van a dar la oportunidad y creo que lo van a romper, así que pendientes de Faríñez, busquen donde sea, ver los partidos de Lenz o estén pendientes en Google si lo, si lo, si lo, ¿cómo se llama? Si, si lo ponen en la alineación o no y entonces nos ponemos a buscar un link para ver el partido de Lenz. ¿Qué les parece? Vamos, eso, eso sí sería una actividad de la comunidad útil. Vamos a armar en la comunidad lo siguiente, vamos a vigilar, el primero que se entere que Faríñez es titular, bueno, buscamos el link para ver el partido, ¿sí va? Y hacemos, inventamos algo ahí. Voy a pensar en algo y se los planteo por la comunidad. Steve Grassini, saludos amigo Naranjo, llegando tarde, me importa, lo importante es llegar, me enteré que Otero ya es oficialmente jugador del Corinthians. Sí señor, Otero es desde hace unos días jugador del Corinthians y a mí me parece eso altamente positivo para él, un equipo muy importante de los emblemáticos del fútbol brasilero. Se está acercando el final de este programa, esto va volando como siempre. Naranjo, saludos desde Chile, Jairo García, saludos, Alejandro Molina, saludos de Chile, Tomás Rincón se va del Torino, confirmado. Muy bien, sí señor, lo hablábamos un poquito antes, ¿no? Jan Olivo dice, no sé cómo va lo de Chancellor, pero hay periodistas que dicen esa transacción no se hará. No reviso ahorita porque para para seguir concentrado el programa, pero lo voy a revisar y lo comparto en comunidad. Jorge Pérez, míster, ¿por qué la Champions y ahora suena la eliminatoria en Portugal? O sea, ¿qué razón de peso hay que sea todo eso? Ya va, ya va, ya va, ya va, porque no te entiendo, Jorge. Mister, ¿por qué la Champions y ahora suena la eliminatoria en Portugal? Ajá. O sea, ¿qué razón de peso hay que sea todo ahora en ese país? Es por menor cantidad de afectados, cercanías, etcétera. Ok. Jorge, la, es muy probable que se juegue la suramericana, una de las opciones de jugar la eliminatoria suramericana en Portugal, lo hemos hablado en los otros programas, pero te lo comento, porque en Portugal efectivamente hay mucho menos casos y con esta experiencia de la Champions, se ve que Portugal puede sostener a diez equipos fácilmente, diez selecciones, y ahí concentrarlas con una burbuja de mayor seguridad para evitar este, el tema. Y sobre todo pensando que es más fácil mover a los jugadores a Portugal que hacerlos viajar hasta Suramérica. Además que los protocolos de regreso y la cuarentena que a lo mejor obligarían los países de retorno, después de viajar a Suramérica, podría complicar las cosas a los clubes. Esto es tema también del programa que tengo grabado y que comentaba hace rato que vamos a publicar muy posible mañana, muy posiblemente mañana, que ya está listo, lo que pasa es que no lo he montado para ponerlo disponible, lo grabé el sábado. Yoxam nos dice, llegando tarde, buenas noches. Bienvenido Yoxam. Iván Lotrillo, hoy extrañamos su programa del mediodía, su visión y opinión de la final de la Champions. Sí Iván, lamentablemente no pude grabarlo, ya es extemporáneo, no lo vamos a hacer, pero si mañana se estrena mediodía, posiblemente un programa sobre este tema de libertadores y la eliminatoria suramericana que se va a jugar, supuestamente, cómo se va a jugar en Suramérica, toda la vuelta de este tema y la visión que tengo sobre la eliminatoria. Alexander Uno, ¿qué les parece? ¿De vez a Lewandowski se lo merece? Mira, puede ser que sí, puede ser que sí, Alexander. Salúdame, amigo, dice Carelis Juárez, bienvenida, Carelis. Un anuncio, un anuncio, un anuncio, un anuncio. En la descripción del live tienen un link de algo nuevo que tenemos, pero que no vamos a poder estrenar hoy porque tengo un tema técnico que no sé por qué, estoy aquí con esto en la mano y no se está conectando, que tenemos un grupo de WhatsApp para nosotros, para la comunidad, exclusivamente para la comunidad de fútbol en línea. ¿Cómo va a funcionar? Primero va a ser un espacio para que ustedes envíen sus audios, sus notas de voz y participar en directo en los programas, en los live. También va a ser para que abramos debates y conversas puntuales a ciertas horas del día y conversemos libremente de lo que piensen ustedes de cada uno de esos temas que propongamos ahí, que lo puedo proponer yo y que lo puedan proponer ustedes. Vamos a tener horas para conversar ahí y vamos a tener un grupo, una comunidad privada para que todos nos podamos conectar y seguir entablando una conversación. Así que bueno, ya pueden hacer clic en el chat. No, creo que no vamos a poder estrenarlo hoy porque no no se conecta, no sé, tengo que revisar el dispositivo, pero ya tenemos eso ahí, así que todos bienvenidos a el chat de fútbol en línea. La conversa futbolera que ahora la también la tenemos, la sumamos en un chat de WhatsApp. Para, 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 vamos a meterle a velocidad esto porque ya estamos llegando al final. Elber Armas, de acuerdo con eso, yo veo con René Hermes, Esquivel, Laureano y Berardinelli, cierto continuismo, solo que ahora hay más difusión del público general o cobertura mediática que en esos tiempos. Es correcto, Elber, porque en aquellos tiempos, por ejemplo, en los tiempos 10 años antes, 10 años antes, 15 años antes, en los tiempos de Esquivel, en los tiempos duros de Esquivel, Copa América sin ir más allá, las redes no eran lo que eran hoy, entonces también se manejaban distintos y Esquivel, hay que señalarlo, si hay una cosa que tenía o que tiene Esquivel es su audacia, un tipo muy audaz, muy hábil, y que sabía cómo políticamente manejar todo, inclusive cosas muy fuertes que pasaron en relación a la Copa América. Jorge Pérez dice, Yángel definitivamente se quedará en el Granada, al menos un año más, la dirección deportiva del Valencia, Club de Fútbol, parece a la propia Federación Venezolana, o sea, un desastre, mejor que se quede tranquilo en el Granada. Sí, los problemas financieros en el Valencia y el tema de Pauliño, de Paulista, perdón, que no les, no le ha salido el pasaporte europeo, eh, mira, sabotearon la intención de que, eh, que había real, de que, pero está bien, va a jugar UEFA League, siempre va a ser un reto. Eh, Joxan dice, escuche Torregrosa al Alacio, eso sí sería bien interesante. Jorge Pérez, Mister, simplemente abre un grupo de Telegram de la comunidad de fútbol en línea y listo, por allí rodamos todo eso y nutrimos la comunidad, dice Jorge. Bueno, el chat lo creamos en WhatsApp, yo quería crearlo en Telegram, pero Telegram no es tan popular, no la gente, no todo el mundo lo hace. Sí, es un éxito el grupo en WhatsApp, nos migramos y nos, y nos mansamos en Telegram, porque en Telegram también pienso hacer otra cosa, otra cosa un poquito distinta, pero lo estoy armando y estoy trabajando en eso. Enyer Dávila, buenas, Armando, yo digo que Venezuela debería tener un partido amistoso, lo mejor para Peseiro. Sí, ojalá, pero no, no creo que haya tiempo. Los calendarios de las ligas van a fastidiar esta intención. Peseiro va a ir con lo que tiene, es complicado. Muy buen programa, señor Naranjo, dice José Fuentes. Gracias. ¿Tendrá Romulo otro más juego en Corinthians que en su anterior equipo? Bueno, sí, yo creo que sí, porque lo pidieron, lo quieren, les interesa y pagaron por el tipo. Entonces, yo creo que vamos a tener a Otero jugando mucho más minutos en el Corinthians. Amigo, feliz noche, dice Daniel Sevilla. ¿Qué venezolanos más jóvenes a eso de sub-25? Vezco más proyección en Europa. Háblame un poco de Brian Palmezano y Christian McCown. Abrazos. Oye, Daniel, disculpa que no te responda porque ya estamos terminando el programa, pero lo voy a anotar porque está bueno para hacer un programa, un programa en fútbol en línea sobre eso, no un live, sino un programa. Lo voy a anotar y lo voy a poner de prioridad en la lista de ideas de programa. Sí va, Daniel, gracias por el comentario. Buenísimo, dice Alexander Uno. Enger de Ávila. Armando, debería ser directos más seguido. Enger, eso es una de las cosas que me gustaría anunciar muy pronto. Es la idea. En breve vamos con eso porque hay un cambio técnico que necesito hacer que posiblemente me haga hacer menos programas de los regulares que publicamos los lunes y entonces, en cambio, a cambio de eso, vamos a hacer más live pendientes de eso. Iván Lotrillo. La razón de Portugal es cultural, la sociedad es más apegada a los protocolos de seguridad, la sociedad española es muy desordenada y respetuosa al orden, por eso el repunte abretinoso del COVID-19. Sí, Iván, lo tienes razón. Yo he ido a Portugal, tuve la suerte de conocer Portugal. Fantástico ese país, es increíble, la gente no se imagina cómo está ese país y sobre todo cómo está su gente. Entonces, de la gente depende mucho que esto no se riegue y la gente ha trabajado muy bien y ha colaborado en eso. Adrián Barreto, excelente del debate vía WhatsApp. Buenísimo, por ella te espero, Adrián. Edi González, estoy abriendo el programa tarde, pero quiero saber de la selección de fútbol. Edi, bueno, no hablamos mucho del avionotinto, Edi, pero en el próximo se acerca la eliminatoria, vamos a hablar. Hola, naranjazos, ¿qué sabes de Peseiro? Merlin Peña pregunta. Bueno, está muy bien, esperando, esperando y estudiando a la selección para para debutar. Le interesa muchísimo hacer esta eliminatoria, así que por ahora nada de rumores de que se van y nada de eso. Hice un programa sobre eso, Merlin, búscalo en los programas grabados. Hay un programa sobre Peseiro, si se va o no se va. Jorge Villegas, ¿tú crees que Ponce tenga chance en la vinotinto? Sí, sí, sí lo tiene. Yo creo que es un valor a tener pendiente y creo que Peseiro lo debería convocar para ver en qué estado está, por lo menos en la pre-convocatoria si hay chance de hacerla. Opina igual que usted, Telegram es mucho mejor opción y más interactiva, simplemente el que quiera estar en el grupo que descargue la app y listo, así también se populariza más. Bueno, Jorge, pero tenemos que pensar también en la gente, si la gente no usa Telegram, no le cabe más aplicación en su teléfono, pero eso va, vamos a hacer algo en Telegram. David León Hart. Buenas noches, mi pana naranja. ¿Qué opinas de los últimos traspíes del Santos con su nuevo entrenador? Y si opinas que Soteldo subió un poco de peso. Esas cosas de los jugadores que suben de peso son bien curiosas, ¿no? Soteldo no creo que haya subido de peso, no te puedo decir, me va a fijar, te la debo, te la debo porque no me he fijado. Si lo dices es por algo, pero Soteldo es un tipo que se cuida mucho y que y que su velocidad depende de su estado de forma. Yo no creo que Soteldo se vaya a descuidar así para arrancar la temporada de mala forma. Pero vamos a ver. Armando, gran trabajo, como siempre, informativo y gracias. Muchas gracias. Wiser, no tengo tu nombre. Por cierto, David Leonhert, me gustaría saber cómo se pronuncia tu apellido para pronunciarlo bien, si es que ese es tu apellido o eso es un alias, que me imagino que es un alias. Víctor Cabeza dice, ¿has hablado si sea por WhatsApp con el de TPC? No, todavía no, pero he hecho algunos contactos que los detuve para tenerlo acá porque, bueno, ya lo han entrevistado mucho y creo que había poco que sacarle, ¿no? Vamos a ver si más cercano a la eliminatoria, completamos el trabajo, a ver si lo tenemos acá para todos ustedes, pero que hay algo nuevo que sacarle, ¿no? No, no, no. Creo que no, creo que mucha gente que tiene, que no solo en problemas de radio, sino en canales de YouTube, le han hecho buenas entrevistas a Peseiro y creo que hay unas buenas declaraciones ahí que sería repetir un poco más de lo mismo. Entonces, en la medida que yo pueda sacarle a un personaje como este tan interesante, por lo que significa para nosotros en este momento como seleccionador de la Vinotinto, sacarle algo distinto, cuenten con ello que lo vamos a tener aquí, hago lo imposible para que lo tengamos. Y para terminar, es un alias y lo pronuncias bien, gracias David. Yoxan nos dice, un amistoso de la Vinotinto debería ser con una selección que esté igual de parón como la nuestra, no buscar una engranada para no iniciar con desilusiones. Sabes que a mí no me importa, Yoxan, las goleadas en partidos amistosos, a mí me importa lo que se vea en cancha, que a veces un partido amistoso de preparación tú lo pierdes, pero ves cosas interesantes en cancha. Entonces, yo no apunto a los resultados en amistosos. Enger Dávila, ¿qué te parece lo que está haciendo Erick Ramírez en Eslovenia? La está rompiendo, ¿crees que tenga un espacio en la selección? Yo creo que, para terminar con esto, creo que efectivamente, a Juro, y porque sí, Peseiro lo está considerando, si bien es cierto, un 9 nuestro está jugando en China y el otro 9, Erick Ramírez, un tipo a tomar en consideración, está en otra liga de segundo orden como es la eslovaca, o la Eslovenia, perdón. Bueno, es interesante, está en racha y un 9 en racha siempre es deseable, así que vamos a ver cómo está Aristigueta cuando se haga la convocatoria, vamos a ver cómo está Josef Martínez, si es que llega, vamos a ver cómo está Salomón Rondón y entonces cómo está Cádiz y ahí veremos en la cola dónde se monta o dónde se colega Erick Ramírez, al cual hay que seguirle, a quién hay que seguirle la pista. Bueno, señores, creo que ya está mucho, estamos pasados de tiempo, gracias por conectarse, esta fue una edición más de la conversa futbolera aquí en tu canal Fútbol en Línea. La invitación es que se sigan suscribiendo, que sigan comentando, sobre todo que compartan este canal en la medida que ustedes lo compartan a sus amigos, cómo hay confianza, ellos van a considerar, oye, porque este pana está escuchando este programa, este canal y nos va a seguir y se va a unir a esta comunidad, así que inviten a la gente. Yo se los voy a agradecer y seguramente va a ser gente que que sume también a estas conversas que tenemos todos los lunes a las ocho y media de la noche, hora de Caracas, Venezuela, a través de ochenta y nueve punto siete Tropirrumba con Alex Medina y Jimmy Guerra allá en los estudios en el estado Varinas y en la superdeportiva ochenta y ocho punto uno FM en el estado Táchira con Fernando Lobarchila, coordinador general, y César Seymide y su director también allá en los estudios de la superdeportiva. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjazos, mi cuenta en Twitter, arroba fútbol en línea, la cuenta de este programa, nos vemos también en Instagram, arroba fútbol en línea punto TV, o si quieres en nuestra página web, fútbol en línea punto com, agréguense al chat, al nuevo chat de fútbol en línea en WhatsApp, que pronto ya está, bueno, no, está listo, pero pronto nos vamos a activar por ahí también, ya está disponible, así que los invito a que se conecten haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este programa. Gracias por conectarse, saludos a todos, nos vemos la próxima semana en un programa más de estos de que llamamos la conversa futbolera, aquí en estos live tan sabrosos de todos los lunas, ocho y treinta de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Nos vemos.